Vamos a continuar esta mesa de tradición, de fiestas, de la mano de María Vallés, teniente alcalde del Ayuntamiento de Buñol, donde se celebra una fiesta también bastante peculiar, que es la tomatina y que seguro, bueno, que también nos va a contar hechos muy relevantes acerca de la seguridad. Buenos días, María. Buenos días, Alba. ¿Qué tal, María? Pues cuando quieras puedes comenzar con tu presentación. Gracias. Bueno, se me oye bien, ¿no, Alba? ¿Se me oye bien? Perfectamente. Vale, vale, por si acaso. Bueno, pues exactamente, yo soy María Vallés también, soy la responsable en este momento del área de turismo y tomatina forma parte del área de turismo del Ayuntamiento de Buñol. Es algo nuevo porque nunca había sido parte de este área, tomatina siempre ha estado vinculada a fiestas, pero claro, nos hemos dado cuenta de que realmente para nosotros la tomatina es una fiesta de interés turístico internacional y que es aquello que nos da una proyección y nos pone en el mapa realmente. Y no, además, no queremos que sea para nosotros una simple fiesta, porque no la consideramos una fiesta, sino que consideramos que la tomatina es una parte nuestra, es una parte de nuestra identidad y de nuestra forma de ser de los buñoleros. Y entonces es algo que turísticamente nos gusta enseñar a todo el mundo, porque en este caso podemos hablar de todo el mundo. Para poder empezar con lo que es esta presentación, me gustaría primero poneros un pequeño vídeo introductorio donde quiero que veáis un poco qué es buñol o qué es el recurso de lo que es buñol. Así que si todo funciona, si todo me funciona bien, os paso a que veamos el vídeo. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Simplemente era eso, deciros que la tomatina es mucho más, queremos siempre demostrar que es una parte de nuestro pueblo, que es una parte de Buñol, que Buñol es un pueblo pequeñito, un pueblo de apenas unos 9.400 habitantes, que estamos en la provincia de Valencia, estamos hacia el interior, para la gente, en este caso, como hablamos con Madrid, es fácil que sí que localizarnos porque nos encontramos en la propia A3, en la carretera que une Valencia con Madrid. Y además con una buena conexión también con la línea ferroviaria que une Valencia con Madrid. Lo que sí que es real es que nuestro pueblo tiene una diosincreación un poco curiosa, está dentro de un valle, y por lo tanto es un pueblo que nos caracterizamos por tener muchísimas cuestas, excepto en la zona donde se realiza la tomatina, que es la zona más llana que podemos tener en la población. Ahora ya, ya habiendo dado paso a que conozcáis un poco, a simple, a unos grandes rasgos lo que es el pueblo de Buñol, sí que me voy a centrar en hablar de propiamente lo que es la tomatina. La tomatina es una fiesta que se organiza el último miércoles de agosto, siempre, caiga cuando caiga, únicamente una vez en 75 años de historia, porque además este año es nuestro 75 aniversario, bueno, debería haber sido nuestro 75 aniversario, solamente una vez en la historia se cambió de fecha, y la verdad es que fue un completo desastre, y desde ese pequeño intento de cambiarla de miércoles, simplemente porque muchas veces el último miércoles de agosto es el último miércoles del mes de agosto, entonces eso nunca jamás ha vuelto a ocurrir, ni evidentemente volverá a ocurrir la tomatina, siempre será el último miércoles, el último miércoles de agosto. Para comenzar, pues mira, aquí quería mostraros una pequeña foto de lo que era el antes de la tomatina, el antes, antes, hablo de años 80 de la tomatina, y aquí estamos hablando de los años 2015-2016 de la tomatina. ¿Para qué? Pues bueno, para empezar a intentar entender cómo ha ido variando esta fiesta con los años. ¿Cómo varía? Pues si os fijáis, apenas al principio teníamos un pequeño camión, atravesaba las calles, la afluencia de gente, bueno, pues no era tanta, era bastante menor, ¿vale? Lo que es la fiesta sigue siendo la misma, la fiesta es fácil, lanzar tomates, no tenemos mucha complicación, todo el mundo lo puede hacer, descargar adrenalina y lanzar los tomates. Pero sí que es verdad que todo ha ido cambiando. Inicialmente el recorrido era más corto, ahora ya os conto un poco más adelante exactamente qué recorrido sigue, qué se hace ahora y cuál es su duración, pero bueno, simplemente para que tengamos una pequeña idea de cuál es la imagen y cómo ha ido variando, sobre todo también por el tema de seguridad, que al final es lo que hoy nos ocupa. ¿Y por qué digo el tema de seguridad? Bueno, pues esta pequeña imagen, porque ya no la volveremos a ver en la presentación, pero sí que quiero que todo el mundo se fije, es que por ejemplo aquí las personas que están en la primera imagen de la izquierda, las personas que están encima del camión amarillo, son personas que están sin ningún tipo de protección de encima del camión, ¿vale? Mientras que en la otra imagen, la más actual, si os fijáis, se puede deslumbrar unas pequeñas cuerdas y una manera un poco más rudimentaria de atarse, que nada tiene que ver con la que se estamos gastando ahora en el 2019, porque en el 2020 no tenemos tomatina. Muy bien, ¿cuándo empieza? ¿Cuándo empieza la tomatina? Muy bien, pues la tomatina comenzó en 1945, el último, miércoles de agosto, exactamente. La verdad es que todo comenzó porque había un grupo de jóvenes que se encontraban en la plaza del pueblo, típico, en fiestas, para poder presenciar un desfile de gigantes y cabezudos, que era uno de los actos que en esos momentos se hacían en la fiesta. La verdad es que los jóvenes se encontraban un poco aburridos, ¿vale? De cómo estaba ocurriendo la cabalgata, y lo que deciden es hacerse un pequeño hueco dentro de la comitiva del desfile. Esa ímpetu de colocarse dentro de la comitiva, pues hizo que uno de los participantes de la cabalgata oficiales se cayese. Y al caerse, pues se enfadó muchísimo y preso completamente de ira, se levanta, se levantó y empezó a intentar pegar golpes y... Uy, perdón. Ah, bueno, empezó a tirar todo lo que encontraba por ahí. Y dentro de esas cosas que encontró, pues había un puesto de verduras. Y ese puesto de verduras, pues podía haber cogido cualquier otra fruta en este caso, pero cogió el tomate, no cogió cualquier otra. Y entonces empezó a tirar tomates allí a todo lo que se encontraba. La gente, bueno, se volvió eufórica, parece que la idea gustó mucho. Y lo que pasó es que al año siguiente, todos los jóvenes del pueblo se reunieron en la plaza ese mismo día para conmemorar, digamos, ese acto, ese mismo día, se reunían en la plaza con tomates que llevaba cada uno de su casa. Es decir, esa semana quedaban e iban, cogían tomates de la huerta y se iban a la plaza y se ponían a tirarlos. Claro, evidentemente las fuerzas de orden público tenían que acabar poniendo fin a esta batalla de vegetales que se estaba creando. Pero como cada año esto se reprodujo, pues con una simple acción de una fechoría, de una maldad, de niños, pues al final hizo que se crease esta tradición, ya que los jóvenes, por mucho que la policía o las fuerzas de orden público de ese momento decían que no se podía hacer, siempre, todos los años, año tras año, año tras año, siempre se encontraban en lo mismo y siempre volvíamos a la misma circunstancia. Así que fue una manera de hacer historia, de comenzar una historia sin que se supiese. Pero claro, todo esto no fue bonito y fácil porque eran jóvenes y pues eso, los jóvenes muchas veces tenemos demasiado ímpetu. Y en 1957 la fiesta de la Tomatina fue prohibida. Fue prohibida porque ese día había una visita de un alto cargo militar al ayuntamiento de Buñón y claro, vamos a recordar en qué fecha, en 1957, o sea, estábamos en una época franquista. Entonces, en esa época, pues los jóvenes vieron el coche llegar y decidieron que, bueno, pues estaban dentro de la fiesta, en su orgorio y ellos, lo único que se les ocurrió fue lanzarle tomates al coche de un militar, de un militar franquista. Y claro, pues esto fue casi traición al régimen y entonces hubieron detenciones, bueno, no sé cómo se suele decir, se lió una, se lió una muy buena, y el alcalde se vio obligado a tener que cancelar y prohibir definitivamente esta fiesta por siempre, ¿vale? Por siempre jamás, pero claro, eso, pues como suele pasar, aquí en mi pueblo no lo aceptamos así de fácil, nadie nos prohíba lo que podemos y lo que no. Y al año siguiente, como la fiesta estaba prohibida, se decide hacer lo que llamamos el entierro del tomate. Sí, y decimos el entierro del tomate porque realmente era un tomate dentro de un ataúd, ¿vale? La gente salió a la calle, salió a la calle, todo el pueblo, había una comitiva principal que era la gente afectada directamente, pues hacían de viudas, la gente iba de luto, con mantilla, de negro, una banda de música salió a acompañar el entierro del tomate, se llevaban pancartas, y el resto de los que no participaban simplemente estaban apoyando esta iniciativa de un grupo bastante numeroso de personas. De esta manera, prácticamente todo el pueblo participa en lo que se clasifica como realmente una protesta pacífica. Claro, una protesta pacífica encubierta, y vuelvo a recordar que estamos en 1958, una época franquista en la que manifestarse eso ni se plantea. ¿Vale? Ahí no quedó más remedio que hacer, por la propia presión de las personas, de la población, hacer que desaparezca este veto, que desaparezca este veto y que se recupere la fiesta. Claro, se recuperó la fiesta, pero no de una manera descontrolada como estaba hasta ese momento, sino que fue la primera vez que se comienza a hablar de organización de la fiesta, propiamente dicho, en 1958, donde se decide que hay una determinada zona, el día ya estaba restaurado por la gente, pero sí que se decide que hay una determinada zona y una determinada forma de hacerlo. Inicialmente se empieza lanzando, inicialmente se empieza con el lanzamiento de tomates de cada uno que traía desde su casa, pero poco a poco, como cada vez había más afluencia de gente del pueblo o gente de los pueblos colindantes, lo que se hace también es empezar a meter pequeños camiones, pequeños camiones o pequeños remolques con el tomate. Todo esto va poco a poco, cada vez, cogiendo más afluencia de gente, cogiendo muchas más capacidades y llega su momento álgido, un momento de máxima popularidad, cuando en 1983, Javier San Basilio, en informe semanal de ese famoso programa, Javier San Basilio, hizo un reportaje sobre lo que era la fiesta, grabando un tramo de la misma y además con las entrevistas, la gente del pueblo explicando en qué consistía esta fiesta, bueno, esto, pensamos lo mismo, como era en 1983 donde no teníamos Netflix, ni teníamos HBO, quiere decir que prácticamente todo el mundo veíamos la primera y la dos. Entonces, todo el mundo, a nivel nacional, ve este reportaje y eso lo que hace es hacer crecer en los años posteriores el número de participantes y el entusiasmo por esta nuestra fiesta. Para nosotros, un mayor momento de éxito pasa a ser en el 2002. ¿Por qué? Pues bueno, en el 2002 es porque es declarada fiesta de interés turístico internacional. Para Buñol, siendo un pueblo pequeño con unas capacidades muy limitadas, que una tomatina fuera, una fiesta de una tomatina fuera declarada de interés turístico internacional por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, pues fue algo, bueno, que pensamos que nos definió perfectamente lo que somos, ya que esta catalogación de fiesta nos estaba diciendo que nos apoyaba la manifestación de nuestros valores culturales, porque parece que no, pero para nosotros la tomatina es nuestra cultura desde sus inicios, por la razón por la que comienza y por la razón de nuestras quejas, nuestras manifestaciones pacíficas encubiertas, donde siempre, gracias a tomatina ha sido una manera de reclamar lo que el pueblo ha considerado suyo. Entonces, esto era para nosotros importante que se pusieran valor cultural y de tradición popular en nuestra fiesta, la antigüedad y, por supuesto, la continuidad que sigue teniendo en el tiempo. Como he dicho, 75 años, el arraigo popular, o sea, un pueblo entero sale a la calle porque te prohíben hacer una fiesta que era una gamberrada, que realmente estaba como una gamberrada y ni siquiera la habían catalogado como fiesta en sus inicios, pero la gente la consideraba su fiesta, no hacía falta que un ayuntamiento ni un alcalde la catalogase como tal y la pusieran en el libro de fiestas. Era la fiesta que quería la gente, la fiesta que quería el pueblo, sobre todo porque se valoraba la originalidad, la originalidad de tirarse pues esos tomates, vamos a ver. Y claro, esto también nos ha ayudado mucho a tener una gran repercusión en medios, una gran repercusión en medios donde nosotros siempre valoramos el respeto por las personas, el respeto por el paisaje y sobre todo el respeto por el patrimonio, por el patrimonio que tenemos. Bueno, con todo esto pues ya teníamos una tomatina, ya estábamos hablando de los años 2000 y ya tenemos una tomatina vamos, muy potente, muy potente que sigue subiendo, sigue subiendo y sigue subiendo porque si habíamos conseguido desde el 1983 conseguir la proyección nacional a partir de que seamos declaradas de interés turístico internacional lo que conseguimos es una proyección internacional. Esta proyección internacional hace que en 10 años en 10 años tomatina pase a tener una repercusión tan elevada que en 2012 Buñuel recibe 50.000 personas para intentar entrar en la tomatina. La foto que podemos ver aquí es una foto de la plaza donde se encuentra el ayuntamiento la plaza central del pueblo una de las zonas más anchas bueno, voy a mentir la zona más ancha de todo el recorrido de la tomatina y si podéis ver pues bueno imaginaros que dentro de toda esa gente y todo lo que se ve ahí aún tienen que pasar los camiones de la tomatina y pasan 7 camiones entonces claro la cosa se vuelve peligrosa se vuelve muy peligrosa el ayuntamiento no esperaba para nada esta afluencia de 50.000 personas la tomatina había sido gratuita por supuesto no había tenido ningún tipo de aforo sí que teníamos un recorrido marcado el recorrido se sigue manteniendo pero no había no había un control de verdad de la tomatina teníamos una medida de seguridad por supuesto lo que eran las entradas del pueblo pero una medida de seguridad los propios camiones como he dicho ya saltaban y ya no iban sueltos y demás pero lo que no había era realmente un control de aforo y este año fue pues el año donde realmente los políticos más desearon más desearon que la tomatina finalizase la tomatina no lo he dicho pero solo es una fiesta que dura una hora lo que es la propia tomatina tenemos una pre-tomatina y una post-tomatina quiero decir fiesta antes fiesta después pero lo que es el hecho de la propia tomatina el momento de lanzarse tomates es una intensa hora únicamente entonces claro Buñol con 9.500 habitantes redondeando y encontrarse con 50.000 personas que te vienen de fuera pues fue básicamente desear que la tomatina finalizase y desear desear que que no ocurriese nada y tengo que decir que pese a todo fue un año tranquilo peligroso pero tranquilo ya que no tuvimos ningún incidente no tuvimos ningún incidente no tuvimos nada que pudiera ocurrir dentro ningún porque el peligro era que un camión pudiese haber atropellado a cualquier persona haberle pisado avalancha y la verdad es que no tuvimos de nada pero sí que fue un año en el que el gobierno local no le quedó más remedio que tomar las decisiones drásticas evidentemente que se habían estado ya empezando a barajar porque el número de asistentes estaba ya cerca de estas cantidades sin llegar a ellas ¿vale? eran medidas un poco drásticas para lo que se entendía como la fiesta pensar desde 1945 hasta 2012 la fiesta siempre había sido pues eso gratuita y sin aforo entonces son decisiones complicadas bien pero esto hace que en el 2013 se controle se contrate un director para que nos organice para que haga un plan de organización para que haga un plan de seguridad el plan de emergencias siempre había estado pero claro era un mini plan de emergencias antiguo y desfasado poco acorde con entonces se mejora y se adecua el plan de emergencias y como resultado pues se decide acotar el recinto porque es la única manera de poder controlar el aforo y se establece un aforo máximo de 22.000 personas para esto empieza a tener una cooperación externa aparte de los medios locales de protección con policía local de protección civil y de guardia civil y en ese momento también se instaura como ayudantes en tema de seguridad la delegación de gobierno mandándonos a todos sus sus efectivos para ello tenemos que me gustaría hablar del recinto ¿cómo es el recinto? aquí os he puesto unas pequeñas imágenes de cómo son las calles por las que transcurre la tomatina vamos a ver quiero que todo el mundo piense que por estas calles realmente solamente son 740 metros de recorrido que empieza en la calle San Luis y acaba al final de la avenida País Valenciano acaba digamos por ahí que son calles completamente urbanas que están asfaltadas o que tienen empedrado que tienen un ancho irregular cada calle tiene sus propias medidas así que es verdad que no hay mucho desnivel entre ellas excepto la cuesta que ya le llamamos una cuesta soriano donde aquí es complicado porque el camión entra por la parte inicial que se ve y sale por detrás del coche tiene que girar es uno de los lugares más complicados en la tomatina complicados porque ahí hay tomate los camiones resbalan los camiones tienen un gran tonelaje y es uno de los lugares donde el camión tiene que abrirse muchísimo y hay que tener muchísimo cuidado porque la gente cuando pasa el camión está en las aceras o sea el camión pasa por lo que es el centro y todo el mundo se sitúa en la acera está pensado para que el camión pueda pasar y que la gente que está en las aceras no tenga ningún peligro claro siempre y cuando el camión en ningún momento se vaya tengamos también en cuenta que están tirando tomates que la visibilidad es bastante baja por cierto aquí es un sitio donde la gente vive habitualmente son residencias unifamiliares de una a tres alturas aproximadamente que además está el alumbrado público que están las canalizaciones de gas que están las canalizaciones de agua con lo que ello conlleva y que lo que es la zona central lo que estamos llamando como zona central es la zona del recorrido que es la zona verde y toda la zona que es amarilla son las calles pulmón que nosotros intentamos llamar en estas calles pulmón es para que cuando pasa el camión la gente que está en la propia calle pueda empezar a retirarse ya que hay mucha más gente en la calle que cabe después para poder dejar el paso al camión con seguridad entonces lo que se hace es que la gente se va retirando a lo que es la calle pulmón pasa el camión y la gente vuelve no se retira todo el mundo sino se retira una pequeña parte de esas personas una pequeña parte en estas en estas calles que llamamos calles pulmón están completamente liberadas están completamente liberadas no hay no hay vía andantes están protegidas por protección civil no hay vía andantes y nos sirven también como vías de salida de emergencia por otro por otro lado el acceso como he dicho está controlado y está controlado con bueno pues tenemos seis puntos de acceso aunque de estos seis puntos de acceso realmente solamente realmente tenemos dos puntos de acceso para las personas que han comprado de entrada y el resto de puntos de acceso son para las personas que tienen la entrada de aquí de Buñón la plaza la plaza bueno el recorrido se cierra a las seis de la mañana a las seis de la mañana comienza el desalojo con las fuerzas de seguridad y desde las siete y media aproximadamente hasta las una una y cuarto más o menos que está acabando la fiesta todo el recinto permanece cerrado y a partir de esa hora se abre el recinto permanece cerrado pero cualquiera puede salir de él lo que no se puede hacer es entrar si no llevas tu pulsera tu pulsera acreditativa además cada uno de los accesos tiene un número de personas limitado por el que puede entrar el acceso de la calle San Luis está pensado para un tipo de pulseras concreto el acceso de plaza de diputación que son los dos principales está pensado para ya veis 16.000 personas para otro tipo de pulseras concretas y luego el acceso de calle Goya acceso a ayuntamiento plaza llana o acceso trinquete son accesos para la propia gente del pueblo para que pueda pueda entrar sin tener que realizar las colas y demás ¿cómo diferenciamos a todas las personas? bueno pues las diferenciamos por unas pulseras todo el mundo tiene sus pulseras diferencias dependiendo del acceso por ejemplo para la gente de Buñol es esta pulsera roja entonces la gente de Buñol hace una preentrada que luego esta preentrada se canjea por tu pulsera del color correspondiente caso rojo para la gente que tiene el acceso por diputación es el verde ¿por qué? porque así controlamos que sean 16.000 personas y que no sean más allá de esas para la gente que tiene la pulsera perdón amarilla entra por la calle San Luis que son unas mil personas que pueden entrar por la calle San Luis ya mandamos directamente a determinadas agencias o determinadas personas para que tengan el acceso así de esta manera la gente de Buñol más o menos por donde vive puede ir entrando y por esos accesos que son sólo para la gente del pueblo si van con una pulsera de otro color que no pertenece a la persona del pueblo no se entra aquí tenemos bueno están nuestras pulseras para este año y luego tenemos las pulseras blancas para este año eran blancas cada año cambiamos los colores este año eran blancas que es para gente de organización porque no todo el mundo claro no todo el mundo puede entrar ¿vale? hablábamos calles pulmón las calles pulmón todas están indicadas por como veis en la fotografía primera todas están indicadas que es una calle pulmón y ahí qué tipo de seguridad hay o qué tipo de pues si hay extintores dónde está la policía si es el 112 salida farmacia ambulancias porque en todas las calles pulmón tenemos una ambulancia tenemos también pues exactamente todo el tema de extintores el tema de los cierres y luego para las personas para poder acceder a todo esto podemos ver en el plano todo lo que es azul que es el camino por donde pueden ir los los viandantes vale seguimos personal de seguridad ya voy corriendo que veo que el tiempo se nos echa encima entonces el personal de seguridad nosotros contamos con 350 agentes de seguridad de estos 350 contamos con un grupo de GRS de guardia civil de policía local de policía autonómica de grupos de rescate especial de intervención en montaña contamos con 150 voluntarios de protección civil con 60 personas de seguridad privada que paga el ayuntamiento de Buñol y además con 500 voluntarios de Buñol que tienen que cumplir pues unas determinadas reglas para poder participar cuando nosotros ¿qué se encarga cada uno? por decir cuando vamos a hacer el cierre de lo que es el recinto entran los GRS entran especialmente los GRS y además hay una comprobación de todo el alcantarillado de si hay bomba de si no hay bomba peligro recordamos que Buñol supone la alerta 4 entonces es importante toda esta revisión se consigue vaciar completamente de personas incluso los habitantes que deberían que quieren entrar a sus casas hay una hora donde mientras está haciendo el control del recinto para asegurar de que no hay ningún tipo de peligro de atentado previo a esas personas no pueden ni siquiera entrar a su casa además todas las personas que viven en el recinto días, semanas antes se han ido catalogando igual que si van a tener algún tipo de invitado para tener todos los DNIs y Guardia Civil hace una revisión de cada uno de los habitantes de cada casa para ver si hay antecedentes o no hay antecedentes o si hay algún tipo de sospecha de peligro recordamos que Tomatina ha aparecido bastantes veces para atentados islamistas entonces es algo que en estos momentos tenemos pues muy muy controlado y muy vigilado igual que cuando tú vas a tener una pulsera también te dan el DNI y se comprueba a cada persona que le has dado el DNI llevamos un registro y lo comprobamos así como los voluntarios incluso que son de Buñol o sea también se comprueba que los voluntarios de Buñol no tengan ningún tipo de antecedente antes de poder participar en la propia fiesta la verdad es que esto lleva mucha faena pero es muchísimo el control que se realiza entre todos estos además también contamos con un helicóptero con un helicóptero que durante toda la mañana desde las 6 de la mañana está pues viendo para dar una visión para poderle dar a los cuerpos de seguridad una visión más genérica de lo que está pasando y lo que está ocurriendo en la fiesta en la fiesta y en todo el pueblo porque los accesos al pueblo también están cerrados los accesos al pueblo también los tenemos cerrados por Guardia Civil de Tráfico y todo el que entra pues tiene que enseñar documentación que lo acredite nadie puede ir en estos momentos por el pueblo sí todo esto se controla desde la junta de seguridad que se hace bueno dos veces al año previas ahora tuvimos la junta de seguridad en marzo este año antes de que Tomatina se anulase y otra junta de seguridad que se hace en el mes de agosto la de marzo se valora se valora básicamente si han habido problemas si no han habido problemas si hay que realizar algún tipo de cambio en lo que es el plan de autoprotección y si no hay que realizar ningún tipo de cambio si podemos innovar de alguna manera o mejorar incluso de alguna manera en estos momentos nosotros los únicos problemas que estamos teniendo son a nivel de robos de móviles y también sabemos que muchos de ellos son de gente que ponen la denuncia de que le han robado el móvil cuando ni siquiera se lo han robado porque bueno es así así nos costa ese tipo de denuncias y toda esta gente se reúne en lo que llamamos el CECOPAR ¿vale? el CECOPAR es el centro de coordinación operativa municipal para coordinar medios y recursos materiales en cualquier situación de emergencia desde aquí pues están los cabezas de cada uno de los cuerpos de seguridad cabezas de cada uno de los cuerpos de seguridad e incluso delegación el delegado o subdelegado de gobierno ¿vale? de gobierno valenciano también asiste aquí así como un representante siempre que puede algún representante político normalmente suele estar la alcaldesa porque yo también soy aparte de llevar la competencia de turismo también llevo la competencia de seguridad ciudadana entonces para mí el día es un poco loco y la alcaldesa en este caso es una de las personas que asiste al CECOPAR para poder ayudar bueno simplemente aquí me arcaba lo que había y voy a alguna parte que como ha dicho nuestra compañera anteriormente Esther es como un cierre de cualquier tipo de evento donde la seguridad es la que toca en un evento cumpliendo con la normativa y con la legalidad pertinente la parte quizás más curiosa de todo esto es la parte de los voluntarios la diferente ¿no? la que es diferente ¿y qué es diferente? pues eso el tema de por ejemplo el voluntariado las personas que nos están ayudando ¿vale? el voluntariado de los camiones el voluntariado de los camiones reside de o se realiza de dos formas son unas 80 personas que van en cada uno de los camiones y de esas 80 personas podemos ver en la primera imagen un grupo de camisetas verdes estas personas que van identificadas con su acreditación diferente y además una camiseta diferente que suele ser muy vistosa estas personas son las encargadas de hacer hueco cuando el camión pasa son las personas que van delante van apartando a la gente la van cambiando de sitio para asegurarse de que el camión tiene espacio suficiente para pasar además estas personas se colocan alrededor del camión se colocan por delante y alrededor del camión ¿para qué? pues para que nadie en un momento determinado pueda caer y una rueda lo pille entonces ellos van pues haciendo fuerza y haciendo espalda contra las personas para facilitar el paso del camión son personas que la gran mayoría el 90% ya tienen experiencia de años realizando esto son personas que además desde guardia civil se les dan unas indicaciones pertinentes y a este grupo de voluntarios se le añaden seis personas de seguridad privada que son las que van más cerca de las ruedas para asegurar el éxito o si hubiera algún otro problema estas personas también son las encargadas de que si ven algo raro dentro de lo que es la fiesta son las encargadas de avisar y además de sacar a la persona que encuentre que se encuentre mal o pasa cualquier cosa son las personas de sacarlas de sacarlas de la propia de la propia fiesta por las calles pulmón habilitadas en la otra fotografía lo que vemos es la gente que va encima del camión esta gente es muy necesaria porque el camión se apelmaza y el camión perdón el tomate se apelmaza y entonces el camión además tiene que hacer volquete o sea levantar la bañera y el tomate cae entonces es necesario que se le ayude al tomate a caer aparte de ir tirando para ir repartiendo mejor el tomate también ayudarlo a caer cuando se levanta el volquete para eso estas personas van todas agarradas en unas trinchas de camión que pueden aguantar no me acuerdo exactamente del tonelaje pero hablamos de tonelaje y además llevan todas un arnés llevan todas un arnés a estas personas se les asegura que sus condiciones físicas son las adecuadas para poder entrar en el poder ejercer su función encima del camión para poder realizar esto se realiza un sorteo para las personas que van encima porque claro es como no sé son como ganar un Oscar para la gente de Buñol poder ir encima de un camión es la mayor recompensa que se puede tener puntos violeta nosotros también incluimos a los puntos violeta en la fiesta de la tomatina los puntos violeta son siempre mujeres son siempre mujeres que van en los camiones van delante de los camiones para que aparte de tenerlas en la parte de para que estén en la parte de los accesos y demás sino también en el propio interior de la fiesta para que si en un momento determinado alguien siente cualquier cosa puedan ser fácilmente reconocidas y puedan ayudar a la persona el momento de ayudarlo es cogerla y sacarla y llevarla al centro de coordinación llevarla al centro de coordinación del centro mujer todas estas chicas evidentemente también son voluntarias y se les da una formación previa por expertos del centro 24 horas mujer y llegamos a nuestro fin de fiesta y el fin de fiesta es bueno es curioso impactante porque hay una carcasa entonces se vacía la plaza la gente cuando escucha la carcasa ya empieza a irse se dejan unos 10 minutitos después de la carcasa y entonces entra protección civil y policía y seguridad y entra bueno hay una una reubicación de todos los cuerpos de seguridad y entran un equipo bastante considerable para ir vaciando la plaza y van tirando la gente hacia adelante y la van sacando fuera para que se vayan a la zona de duchas y se quede lo que es el recorrido yo siempre digo plaza pero bueno es el recorrido vacío cuando se queda este recorrido vacío o medio vacío los vecinos salen con sus escobas con sus mangueras y son los encargados de limpiar todo el recorrido no solo los vecinos sino los vecinos con ayuda de la brigada municipal y con ayuda de los bomberos por las cubas de agua y demás si os fijáis en la primera fotografía se ve que hay como lonas pues sí porque es que todo el recorrido se tapa con lonas que ponen los propios vecinos para proteger sus casas el ayuntamiento lo subvenciona por supuesto pero son los vecinos los que ponen sus lonas para poder proteger y estas lonas por supuesto la policía también las revisa para que no exista nadie todo esto nos ha llevado a tener una gran repercusión mediática una gran repercusión mediática simplemente he querido hacer aquí un pequeño recordatorio de que es a nivel provincial en periódicos como Lorta o a nivel nacional como puede ser pues eso la SED o incluso a nivel internacional como puede ser el New York Times o la BBC o un medio que no voy a atreverme a decir por ejemplo que era un ruso medio ruso y demás no quería acabar de esta presentación aunque como vamos muy muy mal de tiempo es sin que podáis ver en un minutito que es apenas de vídeo realmente como la calle de la como se ve la calle donde ocurre la tomatina una de las calles donde ocurre la tomatina como empieza estando vacía de día como se llena de gente como pasa y como se limpia todo esto es un vídeo que va muy muy rápido vale para que lo podáis vale chau ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Como veis, todo esto ocurre en una hora de tomatina y una hora de limpieza. Con una hora de tomatina y una hora de limpieza, nosotros dejamos el pueblo perfecto y maravilloso para que por la tarde haya una procesión. Es lo que hay. Simplemente agradeceros que me hayáis invitado a estar hoy aquí con vosotros. Me hubiera encantado poder estar en Madrid, la verdad, ojalá, no hubiéramos tenido esta situación. Y este año nos hemos visto perjudicados por el COVID porque, como podéis observar, las instancias de seguridad en la tomatina es imposible mantenerlas, completamente imposible mantenerlas. Así que este año conservamos la tomatina. Conservamos su 75 aniversario, además, un mal año para no poderla hacer. Conservamos su 75 aniversario. Al año que viene esperemos poderla realizar. Haremos ese 75 más uno. Y nada, simplemente, pues, que tengamos en mente que tomatina es una fiesta segura. Que pese a que parezca una locura, realmente no hemos tenido accidentes. Tenemos un pequeño porcentaje de personas que lo único que les pasa es el tema de los ojos por el propio ácido del tomate. Que les pica, se les pone rojos y son las máximas urgencias que tenemos. Que Buñol se encuentra preparado a nivel de seguridad y a nivel sanitario. Porque, aunque no lo he dicho, nosotros montamos un hospital de campaña, también en el pueblo, por si acaso hubiera algún tipo de emergencia que en 75 años no se nos ha dado. Y que espero, espero que nuestro sistema de seguridad siga siendo como es y que, evidentemente, pasemos otros 75 sin que se nos dé. Muchas gracias a todos por escucharme. Gracias.